Noticia de última hora, impactantes imágenes de Belén Esteban antes de ir al hospital con Miguel Marcos y Andrea Janeiro. Bueno, Belén Esteban ha tenido que volver a ingresar debido a los fuertes dolores que padece. En la imagen podéis ver la propia foto de la colaboradora de Salvame que ha compartido para sus seguidores en Instagram con un comunicado. Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdón por no contestar a las llamadas y al WhatsApp. Le da las gracias a los doctores de cirugía plástica, el anestesista, la instrumentista y todo el personal del hospital La Luz. Ella dice que esto ha sido una fractura de tibia hiperoné con desplazamiento, que no le pudieron operar por unas ampollas a causa de la inflamación de su pierna. La operación tuvo una duración de 2 y 45 minutos, dos placas y 20 tornillos, dos curas en quirófano y la razón por la que ha ido al hospital no es otra que le hicieran otra cura y al parecer todo va bien. Dar las gracias a la prensa, pero que por favor pide respeto cuando tenga que salir de su casa para acudir al médico, ya que considera innecesario, yo también, y aquí le doy la razón, que se le fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros. Pues lleva toda la razón del mundo, incluso la propia Sonsole Sonega y Alba Carrillo se lo han reprochado a Miguel Ángel Nicolás que sacar esas imágenes en ya es mediodía. También dice que a partir de ahora cualquier noticia referente a su salud la dará a través de sus redes sociales. Y bueno, cuenta con los comentarios de gente como la propia cadena Telecinco, la modelo Marisa Jara, Paula Echevarría, David Meca, la actriz Itziar Castro y más gente que se ha sumado a estas muestras de cariño. Yo lo dije, no era nada fácil este posoperatorio, así que sinceramente nos alegramos por su recuperación. Nada más, no sé qué os parecen, las imágenes son bastante impactantes. Dejad vuestros comentarios, me gusta, suscribiros, campanita, hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.